¿Hay algo, Andy, que al menos de nuestra parte hemos dicho siempre que hay que recuperar la red ferroviaria argentina que es parte importante del desarrollo económico, en este caso turístico también, pero fue una red que se echó al abandono, sobre todo a principios de los 90, a finales de los 80 y demás, y que, bueno, dejó en un muy mal estado todas las redes ferroviarias. Esto cuesta muchísimo tiempo, dinero, esfuerzo, hoy, trabajarlo y volverlas a poner en funcionamiento, y eso es lo que se ha logrado, que se está logrando con esta prueba que se hizo de hacer llegar el Tren de Asierres, que lleva hasta Coquín, hasta Vallehermoso. Por eso estamos en comunicación con el intendente de esa localidad. Jorge, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenas noches, perdón. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, primero de todo agradecerles la oportunidad que me dan de poder estar en su medio, en su audiencia, y contarles un poco esto del ferrocarril, que en realidad no es algo menor, es algo muy importante, porque no solamente en nuestro ramal se ha vuelto a mover el tema del tren, es decir, ha vuelto eso tan deseado. Recién estaba una vecina que me hablaba por teléfono llorando, recordando sus viejos tiempos, cuando su esposo era ferroviario y cuando iba a la estación. Hay mucha gente que vivió esa época y la vivió con mucho amor. Este tramo que hasta el 2007, en realidad, empezó a funcionar a Tacosquín, de Córdoba, bueno, hoy tenemos la esperanza que puede mucho trabajar de que pueda llegar a nuestra localidad, con mucha, mucha alegría. Jorge, Andrés lo saluda, ¿cómo le va? Hola. ¿Qué permitirá esto a la parte norte o media del Valle de Punilla, más allá del fin turístico? Yo creo que tiene un fin mucho más grande que el turístico, porque hoy el costo, que inclusive es cuando tuvo el presidente de Ferrocarriles Argentinos hace poco tiempo visitándonos y dando el anuncio, inclusive de la fecha de inauguración, que nos dijo el costo que va a ser de nuestra localidad a la ciudad de Córdoba, va a ser de 19 pesos. Es decir, realmente hoy el costo de ida y vuelta de acá del centro de Punilla sale entre 600 y 700 pesos. Es decir, que realmente lo que para mí hoy significa no es solamente algo turístico, sino poder mantenerlo durante todo el año, que seguramente va a ser así, porque hay mucha gente que no tiene el apuro de tener que llegar en una hora, en una hora y media, y puede ir más tranquilo, ir paseando, y poder llegar a la ciudad de Córdoba y poder volver el mismo día, ir y volver. Así que con un costo ni el 10% de lo que sale poder ir hoy en colectivo. Así que creo que tiene que funcionar todo el año. Realmente que tenemos la esperanza y vamos a hacer todo lo posible para que este sea un medio de unión de los pueblos, no un medio que fue toda la vida. Si hay algo que demostró el federalismo en nuestro país, fueron las estaciones de ferrocarriles que llegaron a lugares donde no llegó ni la ruta siquiera. Bien, y me imagino, Jorge, que hay dos cuestiones que, más allá de lo del tren, hay otra situación que también debe alentar o debe generar expectativa en cuanto a la conectividad que puedan tener las localidades como Valle Hermoso, que es la concreción, si se da, de la autovía Ruta 38, que el gobierno de la provincia ahora ha encarado su segundo tramo y que, bueno, podría pasar también por ahí por Valle Hermoso y que va a permitir también tener una ruta mucho más rápida y accesible hacia la ciudad de Córdoba. Pero a la vez, esta autovía, como ya pasó en la oportunidad anterior, ha generado cierta resistencia de muchos grupos ambientalistas y demás. ¿Cuál es la posición de la municipalidad de Valle Hermoso o la suya en particular con respecto a esto, Jorge? Yo sé que la televisión es muy esquiva en minutos, pero me gustaría que me dé dos minutos para hacer un poco de historia así brevemente. Yo vine en el 77 a vivir acá y hace 40 años atrás había dos formas de llegar a la localidad del centro, una era a través de la calera y una era a través de Carlos Paz. A través de la calera, cuando uno llegaba a la calera, cuando llovía se inundaba, había hasta changarines esperando para empujar los coches y si uno seguía en esa odisea, se encontraba que el río se desbordaba cuando se abría la cascada de la cola de novia y después si tenía la suerte de pasar que no lo agarrara una piedra. Y si iba por el otro lado por Carlos Paz, bueno, llegar en temporada a este lugar prácticamente llevaba horas porque agarraban todos los festivales en el camino. Y a partir del año 99, que fue cuando empezó la variante de la Costa Azul, nos cambió la vida toda esta zona, realmente. Bien. Y actualmente, ¿cuál es su posición respecto a la autovía en medio de estos cuestionamientos que también no... A ver, están presentes entre la comunidad ambientalista e incluso vecinos que no forman parte de este tipo de comunidades? Hay algunos también bastante reticentes. Que no, desgraciadamente vivimos en un país que parece que todo tiene ese blanco y negro y en realidad la vida pasa en los grises. Es decir, sinceramente creo que esta autovía es fundamental. Por eso, de por sí descarto que es importantísima. Eso no quiere decir que para eso nosotros dimos la factibilidad a la provincia que haga el estudio de suelo correspondiente para ver en qué puede afectar o no a todo el tema ambiental. Así es todo. Sinceramente, iba por el este, después se pasó el este, que me pareció una muy buena decisión. Y seguramente en algún punto va a haber afectado un poquitito el medio ambiente, pero también acá la gente vive del turismo. Es decir, acá la diferencia está para mucha gente entre comer o no comer. Entonces creo que debemos afectar lo menos posible, pero es fundamental que por todos los medios, como es el ferrocarril, como es la autovía, podamos ir uniendo los diferentes departamentos y uniéndonos con la ciudad capital. Nosotros con Córdoba, teniendo una buena conectividad, tenemos un turismo de invierno, estamos prácticamente hoy una hora. Es decir, que para nosotros representa una temporada todo el año. Bien. A propósito de eso, Caserio, teniendo en cuenta que las restricciones de circulación a veces por la pandemia son medio complejas y trasladarse entre una provincia y la otra, no hay tantos aviones y demás, se ha desatado y se piensa en este año en un turismo de proximidad, ¿no? ¿Cuál es la expectativa que tienen de Vallehermoso en este invierno? ¿Y cómo resultó el verano? También le quería consultar para esta localidad, teniendo en cuenta que acá en Carlos Paz fue un buen verano, podríamos decir, en cuanto a lo turístico. ¿Cómo resultó para Vallehermoso? ¿Y cuál es la expectativa, teniendo en cuenta esto, no? De que mucha gente desde las localidades vecinas puedan ir a conocer, a visitar y a disfrutar de Vallehermoso? El verano fue muy bueno. Es decir, mucho mejor de lo que esperábamos. En realidad, tal vez si comparamos con un verano sin pandemia, por supuesto que fue menor, pero a lo que esperábamos todos, un verano muy bueno y una Semana Santa mejor todavía. Realmente pudo trabajar, de todo un año que no pudieron trabajar, todos los gastronómicos, los hoteles, las cabañas, y todo lo que deriva del turismo, que es mucho, ¿no? Es decir, todo un poco gotea en las diferentes actividades y viene exclusivamente del turismo. Creo que fue una buena temporada. Con respecto al invierno, bueno, tenemos mucha esperanza porque, bueno, venimos vacunando bien, a un ritmo más o menos sostenido. Hemos vacunado ya a todos los adultos mayores, es decir, a todos los geriátricos, a casi todos los mayores de 70 años, personal de salud, docentes, policías. Es decir, por supuesto que casos hay muchos. Y creo que cada vez va más porque esta ola viene fuerte. Lo que sí es bueno y lo que vemos viendo el medio vaso lleno es que la gente que se contagia, ya por lo menos los grupos de mayor riesgo, ya están más protegidos con la vacuna. No 100%, pero sí mucho más protegidos. Jorge, antes de despedirlo, porque ya nos quedamos sin tiempo, permítame llevarlo al terreno del barro político y que se entienda esto, ¿no? ¿Cómo no? Los Caserio en Punilla, digamos, han marcado una historia, ¿verdad? Y esto se tradujo también en el gobierno provincial en los últimos años. Sin embargo, Carlos Caserio hoy es una pata del peronismo cordobés, distante, si se quiere, del gobierno provincial, porque es público su acercamiento al gobierno de Alberto Fernández. ¿Esto le trajo a usted, no como familiar, sino más bien como intendente de su localidad, alguna situación que no esperaba con el gobierno provincial? Sí, con el gobierno provincial hay muchas cosas que me trabó, pero en realidad, primero de todo, quiero decir que estoy orgulloso de que un punillense pueda haber llegado a lo que llegó Carlos y a lo que puede llegar en el futuro. Realmente, se imagina que este es mi quinto periodo de intendente, así que tengo un poco de experiencia en esto. Y siempre colaboró y él nos ayudó a cada uno de los intendentes del Valle de Punilla. No debe haber una localidad de las 24 que hay que no tengan una escuela que no haya hecho en el momento que Carlos era ministro de Obras Públicas. Es decir, y a cada localidad, inclusive sin distinción de color político, siempre estuvo con nosotros. Por eso lo apoyamos y por eso también apoyamos hoy al gobierno nacional, porque creemos en esta propuesta y porque creemos que el único candidato futuro que puede traer obras para Punilla es Carlos. Hay otras caras que nunca se han visto acá en el departamento y bueno, ahora salen a figurar, ¿no? Pero que en realidad a la hora de los bifes siempre hemos estado escuchando a la gente y si hay algo que el político no debe perder, la humildad. Cuando la pierde, es mejor irse a su casa. Nosotros siempre hemos trabajado para la gente y lo vamos a seguir haciendo. Jorge, la pregunta que tiene que ver más con los políticos. Esta situación de Carlos y de la gente que tiene su espacio, entre los que lo incluyo, ¿causó que les dejen de atender algunos teléfonos en la provincia? Hace muchos años que soy intendente y la verdad que, sinceramente, no son muchos tampoco los teléfonos de la provincia que llamo. Es decir, así todo. Siempre uno puede no estar con la provincia, pero siempre queda gente amiga de muchos años de gestión. Así todo, hay obras que sí son muy importantes, como es el desagüe del Camino del Cuadrado, el cual ya estaba aceptada la obra y a partir de un momento nos cortaron directamente. Empezaba la obra un lunes y el martes nos dijeron que empezaban la semana siguiente y nunca la empezaron. Una obra muy importante porque, en realidad, todo el desagüe del Camino del Cuadrado, camino que a nosotros realmente también nos cambió la vida, todo ese desagüe del Camino del Cuadrado, y estaba la plata para hacerlo, nunca se terminó de hacer, y el agua, gran parte del desagüe, pasa por la mitad del pueblo. Sin decirle que los últimos tres kilómetros que faltaban para terminar la obra, nunca se terminaron. Bien. Jorge, le agradecemos la atención. No, al contrario, estoy a su disposición cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias, un abrazo. Bien. Jorge Caserio, Intendente de Vallehermoso, con algunas situaciones que, bueno, estas distancias políticas, ¿por qué no vamos a decir enfrentamientos? Por ahora son distancias. No. Distanciamiento. Sí. Y porque además la experiencia dice que muchas veces los políticos han retornado a sus espacios tradicionales o de otras épocas. no lo quiso decir de manera tajante, pero es probable que en el último tiempo no haya recibido la atención que... Y el mismo apoyo de la provincia que tenía antes. Que podía tener anteriormente. Sí, eso sí. Bien. Bien, nos despedimos, Santi. Sí, nos vamos. 21 horas. Gracias por estar al otro lado. El martes que viene, aquí a las 20, nuevamente, equipo completo. Sí. Fórum, estaremos aquí. Sí. En una semana que... No tengo más vacaciones. No, no, no. Digo, y antes de cerrar, en una semana que puede ser trascendental para la cuestión del servicio de agua en Villa Carlos Paz. Sí, teniendo en cuenta que... El 30 de abril es la fecha... La fecha estimada. Sí, sí. Ya hubo antes otras fechas estimativas, pero bueno, esta es una más que se presenta.